Paz y a con vosotros. Para mí es una alegría volver a esta casa y agradezco mucho la invitación. Y es maravilloso cuando nosotros tratamos del tema familia. La familia es la base de la sociedad. La familia es la fundación de la comunidad. Y de ella venimos. Y una iglesia fuerte es una iglesia que tiene una familia fuerte. Y un hogar que es fuerte, también hace comunidades que son fuertes. Y el tema de hoy, nosotros vamos a estudiar un poco el poder de la fe en una familia monoparental. Y hoy vamos a hablar de la fuerza del creyente en un un hogar. Y nuestra meditación está basada en el libro de Éxodo 22, 22 y 23. Y el tema está basado en el texto de Éxodo 22, 22 y 23. Capitulo 22, 22 y 23. Éxodo 22, vers 22 y 23. Aquí nosotros tenemos un mensaje para un grupo pequeño de hermanos. Aquí se trata de una familia monoparental. Y esta familia acaba apareciendo después de un momento muy estresante. Y esto es el abandono de un hogar. El fallecimiento de un conjugo. Conjugo. Y también puede ser por otros medios. Y esto se trata también por intermedio de la separación del divorcio o el abandono del hogar. Pero se trata también con una mujer que desea, que está embarazada y desea vivir la vida sin el padre del hijo. En la constitución de muchos países, la familia se define en tres etapas. Primero sería la familia tradicional, constituida por matrimonio civil. Y segundo la unión estable, constituida. Por un hombre o una mujer sin el casamiento civil. Sama wonen, que no se han confiado por la ley. Y tercero la monoparental, constituida con apenas un de los padres. Y la otra es una persona, una madre o padre. Aquellos que por alguna circunstancia vivan separados. Por una u otra raza, se han confiado por una u otra raza. Y ahí, el hijo crea en esta situación. Y el hijo se ha creado en esta situación. Para muchos gobernantes, el tema familia es una zona prohibida. Algunos países. Para muchos países. Por ejemplo, el gobierno británico desea evitar la discusión, esta discusión llamada familia. Porque esto exige de los políticos una declaración con relación a la familia. Y en consecuencia de esto, los niños aparecen de forma muy, muy acelerada. Los niños surgen día a día sin estar constituidos de familia. Solamente un de los... Y los niños son grandes. En los niños son solo con un de los padres. Y esta realidad no es distinta de nuestros países de origen. Y esta realidad no es distinta de nuestros países de origen. Y esta realidad no es un número muy grande de divorcio. Y eso significa que el porcentaje de divorcio es muy grande de divorcio. Y así como separaciones y todo eso causa muchas consecuencias en padres y hijos. Y esta comprobado que los niños que vienen de esos hogares divididos... Y esto es demostrado que los niños que vienen de esos hogares, tienen muchos problemas. Los problemas, incluso suicidios. Y también, los negros, los negros a la muerte. Esos niños tienen mucho más probabilidad de sofrir con problemas psicológicos. Los accidentes infantiles suceden mucho en estas familias. Ongelukken, ongelukken tussen de jeugdigen, nemen steeds toe in zulke, of kinderen van zulke gezines. Esos niños que vienen de hogares separados, son mucho más propensos al crimen y al abuso sexual. Ellos tienen una gran cantidad de negros al abuso sexual. Seksual. 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 Y son mucho más propensas al consumo de tabaco, de drogas y del alcohol. Todo eso es una cuestión comprovativa. Y hay algo más que dice en el estudio que con la muerte de un de los padres a largo plazo, llega a causar menos daño que la separación. Ok, y en un largo plazo, la muerte de un padre causa menos prejuicio que una separación. La muerte de un de los padres da menos daño que la muerte de un padre daño que la separación. Porque los niños experimentan un sentimiento de pérdida. Porque se erleben un gemis. Es pérdida de la familia, de la presencia de uno de los progenitores. El gemis que el padre o el padre no es aquí en el medio. Ellos viven inseguridad. Y ahí, mis queridos, nosotros podemos ver la importancia que es de la iglesia en la sociedad. Y ahí, mis queridos, nosotros podemos ver la importancia que es de la iglesia en la sociedad. La iglesia tiene una importancia muy grande en proteger la familia. Y nosotros vivimos en una sociedad donde los gobernantes de todo el mundo no se preocupan con la familia. Y nosotros vivimos en una sociedad donde los gobernantes de todo el mundo no se preocupan con la familia. El tema familia, padre, madre, hijos, es algo con lo que no se discute más. El tema familia, padre, madre y hijos, es algo con lo que no se discute más. El tema familia, padre, madre y hijos, es algo con lo que no se discute más. La única institución que defiende la familia es la iglesia. De única institución que defiende la familia es la gente. Por eso nosotros tenemos una función muy importante en esta área. Por eso nosotros tenemos una función muy importante en esta área. En ese aspecto. En el libro de Malachi dice la obra de la iglesia de los últimos días. En el libro de Malachi. Aquí vemos la rol de la comunidad en esta última época. Y dice ahí que hay un trabajo entre padres y hijos. Y hijos y padres. La Biblia es un trabajo importante entre padres y niños. Aquí es capítulo 4 y versículos 5 y 6. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos esta importancia a la familia. Es muy importante que también a los hijos esta importante rol de la comunidad. Pero estamos hablando de la familia monoparental. Pero estamos hablando de la familia monoparental. ¿Y cuál es la importancia que la Biblia da a esta clase de familia? ¿Y cuál es la importancia que la Biblia da a esta clase de familia? ¿Cuál es la posibilidad que la Biblia da a esta clase de familia? Una familia donde los hijos son criados sin la presencia de un de los padres. Y cuando pensamos quizás podemos pensar que este tema en la Biblia no es un tema muy discutido. Pero está repleto de casos relacionados con la viúves, el abandono y cualquier otro motivo. Y está presente tanto en el viejo como en el Nuevo Testamento y muestra sus dificultades que ellos tuvieron. Es está tanto en el Oude como en el Nuevo Testamento en las dificultades que ellos tuvieron. Y la primera familia monoparental que la Biblia relata es el caso de Agar. Y el primer un hogar que podemos encontrar en la Biblia es Agar. Y está en el libro de Génesis capítulo 16 versículo 15. Y la primera familia monoparental que la Biblia relata es el caso de Agar. No tenemos tiempo para leer todos los textos, pero puedes acompañar. No tenemos tiempo para leer todos los textos, pero puedes leer todos los textos. Y Abraham no podía generar hijos con Sara. Y ahí dice que él hizo de la esclave la madre de su hijo, Ismael. Y la Biblia trae muchas de estas historias. Y la Biblia trae muchas de estas historias. Y así como Abraham, muchos desean tener hijos. Y en el mismo modo como Abraham, muchos desean tener hijos. Y en el Salmo 127 versículo 3. Y ahí dice que los hijos es una herencia del Señor. La Biblia dice que los hijos son una bendición. De kinderen son una bendición. Entonces cuando Abraham decía que tenía hijos, era, él estaba buscando una bendición. Entonces cuando Abraham era un niño, él quería que él quería hacer un sueño de Dios. En primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Ahí habla de Ana que ella oró atentamente a Dios. Y ella hizo una promesa a Dios que daría su hijo para el Señor todos los días. Y ella hizo una bendición a Dios que daría su hijo para el Señor todos los días. Y es una aspiración bonita y lógica. Y es una aspiración bonita y lógica. Y es una aspiración bonita y lógica. Si casa es para tener hijos. Si casa es para tener hijos. Pero nosotros encontramos algunos casos de egoísmo dentro de la Biblia también. Pero nosotros también tenemos algunos casos de egoísmo en la Biblia en la Biblia en la Biblia en la Biblia. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 6. En 1 Samuel 1 versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 1 versículo 6. Ahí había una mujer que provocaba excessivamente para crear problemas con su rival. Y la Biblia dice que Alcana tenía dos mujeres. Ana y Penina. Y Penina tenía hijos y por el facto de tener hijos provocaba a Ana. Y Penina tenía hijos y por el facto de tener hijos provocaba a Ana. En dan zie je dus dan russie, maar ook jaloezie. En dan zie je dus dan russie, maar ook jaloezie. Nee, ja, jaloezie. En Genesis capítulo 30 versículo 1 y 8. En Genesis of de 30 versículo 1 en ook vers 8. Ahí nos habla de otro caso de egoísmo. Zien we ook een ander voorbeeld van jaloezie. Y Raquel no podría tener hijo con Jacob. 30 versículo 1. En dus Rachel con geen kinderen waren. Y tuvo zelo de su hermana. Y se va a ser jaloezie a sus. Y Jacob, nosotros sabemos de su historia que él fue engañado y se casó con Leia. Y con él y después, o sea, con ella tenía hijos, pero con Raquel no tenía hijos. Y con Leia, ella tenía hijos, pero con Rachel no tenía hijos. Y esta situación de su hermana provocava ira en Raquel. Y encontramos muchos de estos casos en la Biblia. Y encontramos muchos de estos casos en la Biblia. Como por ejemplo de Agar. Como vimos al principio. Después de haber generado Ismael. Nadat Ismael geboren werd. Ella tomó una actitud equivocada con relación a Sara. Ja, gedroog zich dan op een verkeerde manier tegenover Sara. Y el problema entre ella y Sara quedó, entre Agar y Sara quedó muy tremendo que ella tuvo que salir. Y hubo una gran espalda entre ellos dos. Y Abraham tenía problemas con esas dos mujeres. Entonces Abraham dijo, mira, vay. Y Abraham tenía problemas con esas dos mujeres. Y Abraham tenía problemas con esas dos mujeres. Y Abraham tenía problemas con esas dos mujeres. Con poca comida. Con el hijo seguramente que iba a morir. Y de Bustán in, met weinig fudsel, no, con un niño, ¿sabes? Y aquí nos tenemos una familia monoparental que tenía algunas lecciones para nosotros. Y aquí nos tenemos una familia monoparental que tenía algunas lecciones para nosotros. En Génesis capítulo 16, versículo 9. En Génesis capítulo 16, versículo 9. Y versículo 7, versículo 7, versículo 7 del capítulo 16. Dice que el ángel encontró Agar. Génesis of success team, versículo 7. Y versículo 9, versículo 9. Y versículo 9, versículo 9. Y el ángel dijo para Agar, vuelve para tu señora. Para aquellos que viven una situación así, de una familia monoparental. Y para aquellos que viven una familia monoparental, donde vienen de familias separadas, o que están separadas, en una familia monoparental. Aquí hay una promesa de Dios para estos. Es hier una belofte de la heredad para ellos. No importa el desierto que nosotros estijamos. Es no importa en qué distancia vamos a ir. Ahí, en esta situación, la Biblia dice que el ángel encontró y estaba con ella. Aquí está, que la ángel de la heredad era también con ella. Y el ángel dijo, mira, vuelve para tu señora. Vuelve para tu señora. Y algo más dice él, en versículo 9. Y el ángel encontró y pon en tus manos. Y el ángel encontró y pon en tus manos. Y el ángel encontró. Y un ángel, quizás, es un buen inicio para empezar todo de nuevo. Y un ángel enterrado es un buen día de nuevo para todo de nuevo. El versículo 15 de Génesis, Génesis capítulo 21, 15 y 16, Génesis, Extremo 21, vers 15 y 16. Ahí contó la historia que... ¿Puedes leer? ¿21, 15 y 16? 21, 15 y 16. Esta mujer con su hijo estaba ahí destinada a la muerte. Su madre con un niño en el bosque fue decidida para sterar. Ella se afastó del hijo y ahí lo dejó. Se estuvo ahí de la abierta de su hijo y le dejó. Y dice la Biblia que lloró mucho. En la Biblia dice que se weñe, se huilde. Pero en el versículo 17, versículo 17, dice que el señor oíe su voz, la voz del niño. De Biblia dice que God hoorde de stem van el niño. Y el ángel dijo para acá, acá que tienes. Y el ángel dijo para acá, acá que tienes. Y dice el ángel, mira él sí, el señor oíe la voz de tu hijo. Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord. Y el llor de un niño puede despertar el corazón de Dios. Y el señor escuchó esa madre, ese hijo que estaba solitos ahí. Y el señor escuchó esa madre, ese hijo que estaba solitos ahí. Y el versículo 18 dice que el ángel lo tomó por la mano. En versículo 18 dice que el ángel lo tomó por la mano. Y el ángel lo tomó por la mano. Siempre provee las necesidades de estos más desprovisto de recursos. Y el versículo 21 del capítulo 21. En versículo 21, versículo 21, ahí dice que el señor puso su madre y su hijo en la tierra de Paran. Y eso quiere decir que el señor siempre está volvido para la familia monoparental. Y eso nos dice que el ángel lo tomó por la mano. Nosotros encontramos una otra historia que está en 1 de Regis, capítulo 17, del 8 al 21. Y ahí habla de la viúva de Sarepta. Y el ángel lo tomó por la familia monoparental. Y el señor dijo, mira, ahí en el camino tú encontrarás una mujer que tendrá provisiones para ti. Y la historia cuenta que esta viúva tenía apenas un poco de harina, un poco de azeite. Y en la Biblia vemos que esta viúva de Sarafat tenía solo un poco de harina, un poco de harina, para ella y su hijo solo un día. Para ella y su hijo, solo un día. Y ella estaba en el campo buscando algunas madera para cocinar lo que había para comer. Y se verzamelde wat houto para el fuego y para que se aceleró. En estas circunstancias llega el profeta de Dios. Y en estas circunstancias llega el profeta de Dios. Pero la cosa se agravó mucho más cuando el hijo de esta viúva muere. Pero el señor hizo un milagro en la vida de esta viúva cuando el propio profeta resucitó su hijo. Y por esta acción de ella no faltó el aceite y la harina en su casa. Y por eso, como nosotros leemos al principio, el texto de Éxodo 22, 22 y 23, que el señor tenía una atención muy grande para las viúdas. Y el propio señor tuvo una atención muy grande en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, vemos que Dios también tiene mucha atención muy grande para las viúvas. En Lucas capítulo 7, versículo 11 hasta el 17. En Lucas capítulo 11, versículo 11 hasta el 17. Ahí también había una familia monoparental. Dan treffen we ook een één ouder gezin. Se trata de la viúda de Nahín con su hijo. Y Jesús pasaba y ahí estaba el hijo siendo conducido al cemeterio. Y Jesús liba a la sesión y allí. Y Jesús iba a la imagen de la muerte. Y el señor lo cerró la situación, y arrancó el hijo de la muerte y devolvió a ella. Y Jesús viene d'aarca y espíritu al niño. mis queridos hermanos mis queridos hermanos mis queridos hermanos mis queridos hermanos Jesús fue sensiblemente o sea Jesús fue sensible a la causa de las minorías sociales Jesús had speciales zorros por de minder ja minder gelieftes of minder van de gemeenschap la iglesia primitiva ella fue constituida de diáconos de eerste gemeente bestond de diáconos porque en la época había muchas viúdas y muchos desamparados porque en la época había tantos veros y weza ya la Biblia en esta época trataba de las familias monoparentales en los ministerios de las familias es necesario una atención muy grande a esta clase de gente donde muchas veces esta clase de hermanos y hermanos son ignorados en nuestra iglesia muchas veces son entregues a su pobre para su y son obligadas a administrar solito sus problemas y no puede pasar por alto esta clase de familia dentro de nuestra iglesia yo vengo de una de un país Portugal donde hay muchas hermanas viúdas y tenemos una preocupación que es que hace la iglesia para atender las necesidades de esta clase de hermanas porque la sociedad no está preocupada con ellas sierva de sierva habla que los padres cuando están en esta edad o son viudos necesitan atención de de la profecía no vuelve pronto, el cuidado que nosotros hoy tengamos con nuestros hermanos de edad mañana tendrá con nosotros. Si Jesús no vendrá pronto, el cuidado que nosotros no tengamos con los hermanos de edad tendrá los futuros con nosotros cuando llegamos a la edad de ancianos. Ok, de zorg die we niet geven aan deze oudere mensen zullen we zelf moeten ervaren als we in de lijst uitkomen, als we zo oud worden. Y hay un texto conocido de todos nosotros, pero hago cuestión de que nosotros hablamos la Biblia que es en Santiago 1,27. En dan wil ik jullie uitnodigen om naar Jacobus te gaan. Jacobus 1,27. Y necesitamos leer todo ese texto. 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 Porque en ese texto está el significado de la verdadera religión. Porque en ese texto está de la verdadera religión de la verdadera religión. Jacobus 1,27. Suivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader es omzien naar de wezen en de weduwen en hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. hermano nuestra religión no será nada sin llevar en consideración las palabras de ese texto. Russes y zusters nuestro godsdienst nuestra religión tiene pero menos fuerza ¿En qué consiste la religión pura y maculada y verdadera? ¿Qué omvat de echte suivere godsdienst? Es tener atención a esta clase de gente menos favorecida. Om de de la sobre vedo en wezen y que ellas o ellos deben tener atención por parte de la iglesia. De de gemeente una especial andacht moet geven. Y cómo nosotros como iglesia podemos ayudar a esta gente. ¿Cómo podemos als gemeente a esta gente ayudar? La primera ayuda nosotros encontramos en el libro de 1 de Juan 3 17 1 Johannes 3 17 1 1 Johannes 3 3 17 Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder brexit leiden waar men binnenste voor hem to sluit hoe blijft de liefde gods in hem? Una pregunta Es een vraag como estará el amor de 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 cuando nosotros vemos un hermano de esta naturaleza en necesidad La Biblia está hablando de aquellos que tienen más recursos ¿Cómo podemos cerrar los ojos a esta necesidad? Hoe kunnen onze ogen sluiten dan voor deze noden? esta es una pregunta que requiere de nosotros reflexión y respuesta La palabra original en griego vendo no sé como está vendo o mirando no significa una visión casual una visión así nomás pero una mirada detenida una dacta en la un cristianismo auténtico debe primero conocer bien las circunstancias y las necesidades de las familias y como el buen samaritano y como un buen samaritano debemos atender las necesidades no podemos pasar de largo no podemos pasar de largo la otra manera de ayudar a estas familias monoparentales es sintiendo el amor fraternal una otra manera de esta manera de ayudar es el bruno de Ecclifte en primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 primera de Pedro 3 8 en 1 Peter 53 vers 8 la Biblia dice que nosotros tenemos que ser de un mismo pensamiento que debemos ser compasivos debemos amar los hermanos debemos ser misericordiosos para con ellos si nosotros que tenemos la oportunidad de atender un hermano que está en esta situación monoparental como nosotros vamos servir a Dios si no lo hacemos si no no podemos de her poder di nos necesitamos más religión práctica nuestra goeds diensa debe más prácticas hay mucha religión de popito de aquí de wereld es vol de religión que solo bestan de cancel de de cancel volvemos al texto inicial de éxodo capítulo 22 22 23 ahí nos dice que las viúdas y los órfãos no debes aflingir aquí dice que no debes no debes de la debes no era indiferente a las dificultad de los órfãos y de las viúdas y nosotros tenemos una historia muy linda establecida por Dios para el pueblo de Israel y está escrito en Deuteronomio capítulo 24 19 a 22 y está escrito en Deuteronomio capítulo 24 versículo por el tiempo no vamos le pero ahí dice que cuando se hacía las cosechas los dos deberían dejar parte de la cosecha para atrás está escrito que un de 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 oost moesten achterlaten y ahí habla de tres classes de gente menos favorecidas y ahí habla de tres clases de gente menos favorecidas en el oost de olivos ahí habla también de la viña de la uva y esta era la ley en Israel y es sería más o menos como un segundo diezmo es un segundo tienda a quien se destinaba esta parte de de la cosecha que era dejado para atrás propositalmente las viudas los oífanos y los extranjeros pero esa ley fue solamente para ese tiempo nosotros en la iglesia no tenemos esa clase de gente si esta gente como las viudas y los órfanos son necesidades son fielis pero si de gente vee en wezen no de la iglesia tiene obligación de ayudar la religión verdadera consiste en esto porque de echte de suivere godsdienst besta besta salmo 68 versículo 5 como que el salmista daví clama a dios ahí él dice que el dios el padre es padre del órfano hier staat geschreven 68 5 versículo en el nederland es el es padre de esta gente de los órfano y de las viudas quien es él y el que dice el texto lo dice el texto lo es el rector eso quiere decir que ustedes que pasan por esta situación donde vive un hogar donde no tiene marido en as u en situasión que u no man meer o vrouw o no tiene esposa o vive esta situación de familia monoparental je sit en de situasie van un ouder gezin quizás por esta razón dios ha escrito quizás por esta razón que la iglesia iría olvidar de esta gente iría olvidar que quizás por esta razón que la iglesia iría olvidar que dios ahora dice que él es el en omdat de gemeente of de mensen se vergeten dat is de reden waarom god dit ook schrijft y salm 146 versículo 9 y salm 146 versículo el salmista dice que el señor guardará los extranjeros sostiene los órfanos y las viudas 146 versículo de heren behúte vreemdelingen wezen veru houden stand porque esta preocupación de deos a esta clase de hermanos porque son gente que sofre porque deos son 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 que leiden y necesitan de alguien y cuando no hay este alguien y el señor promete que estaría con ellos de her beloof de el señor está ahí para ayudarlos pero de her es un día nuestros primeros padres nos abandonaron nuestros primeros padres nos abandonaron Adam y Eva nos abandonaron y nosotros estamos por el mundo por el valle de la sombra de la muerte y en esta condición como como viudas como uefanos como extranjeros y en 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 y que es el señor nos tomó de ahí nos tomó ahí sí mis hermano el señor nos tomó de ese valle y aquí estamos nosotros en aquí estamos en la condición de hijos y hij de Dios en la condición de son en doch de Dios y que tenemos que hacer con esta bendición estender la mano a lo que más necesita de nuestra ayuda sea para aquel que está siendo ayudado y aquel que está ayudando el señor promete que estaría con nosotros el señor es el único que puede cuidar de nosotros el es el que puede nos proteger y el nunca falle confiemos en el señor y el señor estará con nosotros en Jesús amen en de naam de Jezus amen ¡Gracias!